¿Esta es la vivienda de Armando Chávez? Sí, pero él no está. ¿Qué se le ofrece, señor? Venimos a desalojarlos de esta vivienda por falta de pago. Rubén, ¿te puso un departamento? Bueno, en realidad el depa es de él. Ahí nos vayamos siempre. Voy a ir a dejar las llaves allá. Yo te acompaño. Vamos. ¿De verdad? ¿Quieres ir conmigo? Por supuesto. No te voy a dejar ir sola. Gracias, Teresa. Qué linda eres. No es fácil lo que estás viviendo. Y yo soy tu amiga. Vamos. De una vez. Hay mucha ropa fina aquí. ¿Joyas? ¡Mira todo esto! A Rubén no le gustaba verme con el uniforme de enfermera. Así que yo siempre llegaba y me cambiaba para él. Pero te dio cosas muy buenas. ¿Por qué no te llevas esto? Hay joyas que son muy valiosas. Para mí ya no tienen valor. Antes me gustaban porque él me las dio, pero pensaba que él me quería de verdad. Vámonos. No voy a hacer que él llegue. ¿Qué es? ¿La foto de tu novio? Era. Era. Se acabó para siempre. No, 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 no la rompas, no. Primero escúchame, por favor. Yo conozco a tu novio. Doctor, qué bueno que me mandó llamar porque para nuestro proyecto se me ocurrió algo más y quería contárselo. Siéntrate, por favor, Mariano. No te llamé para hablar del proyecto. ¿Qué sucede? ¿Hice algo mal? ¿Te parece poco agarrarte a golpes dentro del hospital? Desde el momento en que te pones a hacer váteres un médico representando este hospital. ¡Un médico! Te ayuda a curar al enfermo, no a provocar heridas o a lastimar a alguien. Tiene usted razón, doctor. Perdóname. ¿Y por qué fue el pleito? Fue... Fue un asunto personal que preferiría no explicarle. Sabes que tengo que sancionarte, ¿verdad? Sí, lo sé. Está suspendido hasta nuevo aviso. Es el notario de mi jefe. Y también es el papá de Aida, mi compañera de la universidad. La que siempre te está molestando. Esa. Rubén me dijo que ella estaba en problemas de drogas y deprimida por lo del divorcio y que por eso no podía dejar a su esposa. Seguramente todo era mentira. Más bien, eso es lo que Aida le hizo creer para chantajearlo y que no deje a su mamá. Tu novio no se ha divorciado por tratar de ser un buen padre. ¿Eso habla bien de él? No sé. Ya no sé qué pensar. Porque después fue capaz de inventar que su esposa tenía cáncer. Claro, para no perderte. Su situación es muy difícil. Yo le he oído decir al licenciado de la barrera que su esposa es una bruja que nada más se casó con él por interés. Sí. Dice que a cada rato le exige viajes carísimos y todo tipo de lujos. Lo ve como un proveedor, pero no lo quiere ni tantito. Vaya, no me digas esas cosas que me estás haciendo dudar. Pues deberías de pensar lo mejor. ¿Lo sigues queriendo? Con toda mi alma. Pero antes creía que se iba a divorciar para casarse conmigo. Ahora ya no. Ahora ya sé que eso no va a suceder jamás. ¿Quién sabe, Esperanza? Por lo pronto, si te busca de nuevo, escúchalo. Pero si tú misma me has dicho que lo mandé a volar. Porque no tenía idea de quién era. Pero ahora es diferente. Piénsalo. Ay, seguro que vienen por esa ropa. ¿Esta es la vivienda de Armando Chávez? Sí, pero él no está. ¿Qué se le ofrece, señor? Venimos a desalojarnos de esta vivienda por falta de pago. ¿Qué dice? ¿Cómo que mi papá no ha pagado? El señor Chávez tiene tres meses de atraso. Y según el contrato, el dueño de la vecindad los puede desalojar. Pero no puede ser. Pues más vale que no se opongan porque tendremos que traer a las autoridades para que los saquen a la fuerza. No, es que debe haber un error, señor. Mi marido estaba pagando directamente al dueño. Lo dudo, señora. ¿O no estuviéramos aquí? Espérate, papá, seguro ya sacaron todos los muebles de la casa. No, no, no creo. Siempre es lo mismo. No, yo, ahora, ahora lo sé. Arréglalo, arréglalo a ver si es cierto. Quédate. No. 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 Ahí está. Bien, te pago de una vez lo de la comida del mes, Juana Ay, Ramón, me da mucha pena cobrarte, pero ni modo que te la regalo Mucho haces con ayudarnos Si no fuera por ti, ni Mariano ni yo comeríamos tan rico, tan sabroso, de veras Gracias Doña Juana, hay broncas en casa de Teresa ¿El dueño nos va a correr? ¿Verdad que no nos pueden correr? Que tú sí has pagado todo A ver, abogada, revise, por favor, que todos los papeles estén en orden Porque vamos a empezar a sacar los muebles ¡Oran, muchachos! ¡A darle! No, espere, espere, espere ¿Ahora es cierto que... Armando Armando, ya no Mi papá debe meses de renta Tienes que evitar que nos echen a la calle No, papá, ya déjame ¿Por qué nos hiciste esto, Armando? Perdóname, perdóname, yo no... ¿Por qué me vendiste? Me dijiste que habías pagado mes con mes Le diste el dinero a Teresa, ¿verdad? La sigues ayudando a escondidas de mí No, 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 no todo Tú sabes que a veces no nos alcanza Pedí prestado y la deuda fue creciendo Y cuando me di cuenta ya era mucho lo que debía Y para pagar esos gastos usaste lo de la renta ¿Qué te pasa, Armando? Ya no te conozco No pareces el hombre con el que me casé El que me decía que no debíamos tener deudas Que cuidáramos cada peso que entrara en esta casa Perdóname, vieja, no vuelve a pasar No te entiendo Date cuenta de que nos vamos a quedar sin un techo Y todo por gastar en cosas que no se necesitan ¿Y ahora qué vamos a hacer? Por favor, cálmate No quiero que te pongas mal otra vez Eso lo hubieras pensado antes Que ahora dime ¿Dónde vamos a pasar la noche? No, amor, no, por favor, ahí no toquen Por favor, yo, yo choco en todo esto Ya pueden pasar Gracias, comadre Amor, lo que tengo no alcanza Espera, es que cuando no lo hacemos No se lo puedo ¿El dinero que estabas contando para nuestra boda? Rompelo No, 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 Mariano, no No hay otra, don Armando Ven esto, lo ven ¿Sabes qué es lo que se van a llevar? Nuestra única esperanza ¡Desgraciados, malditos! Déjame Ya no saquen las cosas Déjame ver ¿Cuánto hemos juntado, por favor? Hay que pagar todo O no podemos dejarles la billeta Aquí está lo que me dio mi comadre ¿Cuánto se juntó, Mariano? ¿Cuánto? ¿250? ¿400? ¿400 pesos?